Era una muerte anunciada Este que me ha por ástima Puso el mundo de cabezas En sal de la cocaína Pero cayó en Medellín Don Pablo Escobar Gaviria Olor, dinero y astucia Los sacaron de mi carro Millones, su puerto la calcularon Cómo es que tanto dinero Los hijos no lo lograron Cinco mil ricas tenía El diablo puede negarlo Ya mataron al papá Desde el momento llorando Cerco de cien mil ricas Al patio él lo acompañó El diablo puede negarlo El diablo puede negarlo En el futuro de la cocaína En el futuro de la cocaína En el futuro de la cocaína Hasta la próxima Gracias Gracias